Esta va para Yolanda, la de las mueras de Yolanda. Carlos y Cristian, dos niños, que se querían como hermanos, eran muy buenos amigos, sus padres se habían matado, un hijo de un traficante, otro de un militar bravo. Pese a uno ser policía, otro que era un delincuente, entre sus juegos de niños, se desafiaban a muerte, así pasaron los años, llegando a adolescente. En las fiestas del pueblito, la reina Lucia Hermosa, Carlos y Cristian la amaban, presumiendo sus pistolas, sin querer se desafiaron, por esa joven preciosa. No es lo mismo el vino de consagrar, pero gracias a ti no me invito a mi salud. Mi padre mató al tuyo, porque era un traficante, grito cristiano enojado, con su escuadra desafiante, por el amor de Adelita, yo también puedo matarte. Con su pistola en la mano, Carlos Beltrán contestó, lo que hicieron nuestros padres, eso ya Dios lo juzgó, no creas que me tengo miedo, te quitaré lo hablador. Los dos allí se mataron, según platica la gente, Adelita le lloró, y al veloro fue valiente, después un tiro se dio, al ver la sombra de muerte. Adelita le lloró, y al ver la sombra de muerte. Adelita le lloró, y al ver la sombra de muerte.